Estamos en la calle Huacalera, cada vez que llueve esta calle viene todo el agua desde allá de arriba y últimamente se han estado levantando las tapas de las cloacas y estuvo viniendo por todas las calles. Ha rebalsado y el líquido cloacal ha bajado por toda esta pendiente. Por acá y por la calle Lozano también, están sufriendo mucho el tema de esto de la lluvia. Y ya se hizo nota para que vengan a ver esto de las calles, incluso todo el ripio se va bajando y se acumula todo en la esquina. ¿Y qué pasa? Que ahora con los vehículos, motos, autos, todos los vehículos dificultan el paso y deterioran, por supuesto, el vehículo. Bueno, en lo que es la esquina, todo eso, muchas veces, generalmente las motos son las que se refalan por toda la acumulación de ahí. Nadie viene a ver. Y ahora empezaron a cobrar lo de la muni. Cuando acá nunca vienen, solamente se acuerdan del barrio para, o cuando son elecciones o cuando es el día del barrio. Que ahora va a ser el 19 de marzo y unos días antes van a venir a hacer algunos arreglos con la máquina. Algunas calles, que ya hace años atrás solamente están siendo las calles de la procesión. Las otras, para nada. Un pequeño mimo, un decorado para la foto y después desaparecemos hasta el próximo 19 de marzo. Hasta el próximo 19 de marzo. Tal cual, así. Recién pasaban unas camionetas, también lo hacían con una dificultad impresionante, porque hay escombros, hay aluvión aquí que se ha ido desperramando. Sí, sí, sí. Es más, hay algunos vecinos que tienen sus vehículos sin usarla y por ahí quiere pasar a veces la máquina. Y por esos vecinos que no sacan sus camionetas, sus vehículos, no puede seguir la máquina pasando. Es decir que nos vemos todos afectados. Por uno nos vemos todos afectados. Después de este fin de semana anterior, el largo, también no pasa el recolector, vos vas a ver que las basuras están acumuladas. Y no solamente acá, sino en otros barrios también es eso. No sé qué es lo que está pasando. Están rotos cuatro de ocho camiones recolectores. No dan abasto. No dan abasto. Bueno, pero así también ellos cobran, son buenos para cobrar. Pero nosotros también necesitamos que nos saquen eso. O ellos van a estar levantando la basura cuando el perro o los gatos la rompan. Yo creo que no. Yo creo que no.